Señoras y señores que gusto saludarlos, bienvenidos a una revisión más aquí en Pase Autorizado En esta ocasión tenemos a esta hermosura chulada Valkyria ¡Comenzamos la revisión! Así es señoras y señores, ha llegado ya esta Valkyria de Avengers Endgame Hasbro de Marvel Legends Este es el lateral donde tenemos a Tessa Thompson Y en la parte de atrás pues ya tenemos la colección de cada uno de los personajes para formar al Thor Taz En la parte superior también tenemos a Tessa Thompson Y en el lateral también tenemos otra foto de la hermosura de mujer de Tessa Thompson Y en la parte superior pues el logotipo de Avengers En la parte de abajo no hay nada, vamos a abrirlo Tenemos ya el tan acostumbrado blister en donde se despliega la tapa superior Y en la parte trasera viene suelta la espada Puede suceder en muchas de las ocasiones Ya muchas veces me han dicho que la espada no la colocan correctamente Eso no es mayor problema Y esta es la figura Comenzamos la revisión con primero la espada Chequense nada más lo bonito que viene Es un color como translúcido Se ve muy bien Es muy flexible Este es mi gran problema ahora con los Marvel Legends Que están haciendo las figuras con un plástico bastante barato Siento yo porque es muy flexible En determinado momento este plástico se va a llegar a tronar Pero también es comprensible que no le pongan un plástico rígido Porque corre más fuerte el riesgo de que pueda tronar Y adiós espada Es un azul translúcido Se ve muy bien Está muy padre El mango tiene muy buenos detalles Muy buenos relieves Y en la parte de abajo también tenemos este como arillo Que es muy buen detalle Color plata A diferencia del mango que es color blanco Dentro de los accesorios viene también con este forro El forro o la funda De la espada No entiendo por qué este puntito A lo mejor ahorita es un clip para ponerlo en la pierna de Valkyria Entra perfectamente bien la espada Tiene unos muy buenos relieves Y sigue siendo el plástico moldeable o flexible Pues para que no se llegue a tronar Fuera de su empaque Esta es la chulada de Valkyria Viene con muy buen acabado Ah está excelente Vamos a ponerla en una Ya la figura en pose queda de esta manera Ah es bellísima Tiene unos increíbles detalles Tanto en el molde como en el acabado Ese color blanco es perfecto Y la capa está muy bien hecha No sé que significa este logotipo de acá A lo mejor es algún logotipo de las Valkyrias Pero el cabello El esculpido La cara es hermosa Nada más vamos a comenzar con el rostro Fíjense que parecido está preciosa Esos ojos verdes están muy bonitos Las cejas bien remarcadas Lo que me llama mucho la atención Es que tiene un poco la frente amplia No sé por qué Bueno es de las mejores figuras que he visto para esta serie Y con respecto a la frente Bueno se me hace un poquito amplia Pero no hay problema El esculpido del rostro hace que se parezca mucho a la actriz Los labios bien remarcados La nariz bien fina Y el aspecto del color de la piel está increíble Chequense el torso está bien definido Muchas texturas a través del traje El color dorado está impresionante Las texturas también en la cintura En la falda Es increíble Se ve muy bien hecho Este plástico que tiene aquí en las caderas Es un plástico flexible también Por lo cual no le va a limitar la posibilidad Las piernas están también con muy buena textura Hay dos capas de traje La del frente que es una textura lisa Y la del fondo que es una textura pues al tacto En cuanto a la armadura El color dorado está muy brillante Resalta muy bien sobre la misma En las botas tenemos estos relieves Y estos bordes que están increíbles Bien marcados El color blanco sigue siendo impecable por todas partes Los detalles también de colores dorados En las caderas y en los cinchos No se quedan atrás Están impresionantes estos detalles Colores azules también en los bordes Muy bonitos Y el cabello en esta trenza Es un cabello flexible Se puede mover muy bien Y puede tener cualquier posibilidad Está muy bien hecho La parte de atrás Este símbolo Ya les había comentado En la capa Y se puede quitar y poner muy fácilmente Debido a que tiene un pin Y no hay pines superiores Como lo traía Loki Es también muy fácil de embonar Aquí queda perfecto Y la figura se ve preciosa Si le quitamos la capa Por la parte de atrás Vamos a notar que la textura del traje Sigue siendo impecable Se siente muy bien al tacto En las capas diferentes que tiene el traje Tanto como de vinil Como de tela Y de la misma armadura Resaltan bastante Y hace que sea una figura Muy completa Un molde totalmente diferente No es refabricado Como acostumbra ser Hasbro Y en esta ocasión Le incorporan Estos nuevos detalles Lo que llama la atención Es que no recuerdo Que Tessa Thompson Sea así muy corpulenta En el traje Este traje la hace ver Muy corpulenta Más caderas Se ve en la película Como que más Más delgada Sin embargo Es una gran figura Se parece muchísimo A la actriz Y está bastante Bastante recomendable Si la ponemos al lado De Nebula Se ven casi casi De la misma altura Solo que Valkyria es un poquito Más alta Así luce al lado de Gamora En comparación con el Marco 85 Vemos que son casi De la misma altura Aquí si no tenemos Ningún punto de comparación Al Iron Patriot Es mucho más alto Obviamente Incluso que cualquier figura De esta serie En comparación con Ford Tenemos que son De la misma escala Pues bueno Respetan mucho Las medidas Entre cada uno de ellos Así que Es una maravilla ¡Chulada! Para revisar las Para revisar las articulaciones De la guía De la capa Vamos a tener Codos Articulación En mano derecha Izquierda Articulación En los codos Tiene Se levantan Los hombros No hay rotación En bíceps Hacia abajo Hacia arriba Y rotación En 360 grados La cabeza En 360 grados Hacia abajo Hacia arriba Y Levemente Los laterales En torso Tiene rotación En 360 grados Hacia adelante Hacia atrás En cintura No tenemos Rotación Por lo mismo De la falda Hay también Articulación En piernas De la parte superior Hay doble Articulación En rodillas Con un rango De cerradura Hasta este En rodillas Y además Y además Movimiento Delantero Y además Rotatorios De los pies Dale me gusta Al video Si te ha gustado Comparte Y activa Y activa La campanita De las notificaciones Para que puedas Recibir Las noticias De cada uno De estos videos Que vamos Subiendo Cada semana Yo me despido ¡Un rango! Un rango Y식